Bueno, estamos también compartiendo con Yamila y Carla, que van a hablar en representación de la Secretaría de Violencia de Género. Un poco para comentar cómo hubieron este encuentro, esta reunión, para empezar a debatir, a charlar este proyecto de una casa de resguardo para las mujeres en situación de violencia de género. Bien. Bueno, gratificante la experiencia, como, digamos, una especie de sororidad entre las mujeres, de que cuando nos juntamos más allá de los diferentes espacios de donde podamos pertenecer, podemos trabajar hacia una misma línea colaborativamente de la necesidad, que todos estamos de acuerdo en garantizar la seguridad de las mujeres, debido a la gran falla del sistema judicial de no penalizar como corresponde a los hombres, donde muchas veces tenemos que, bueno, sacar a las mujeres de su centro de vida. Todas estuvimos de acuerdo en eso. Después, cómo seguir avanzando, en qué tipo de casa sería, para otro tipo de reuniones. Y, bueno, una responsabilidad que no compete solamente al Estado local, sino que articula todos los niveles del Estado y todas las instancias que tienen que trabajar articuladamente con el tema de este delito tan grave que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. No, también sumándome un poco a esto, la verdad es que agradecer que se haya podido formar un espacio de diálogo y convocar a todas las instituciones y a todas las personas que trabajan en esta temática. Creo que la forma es un trabajo articulado y poder sentarnos a debatir y a charlar desde lo que tenemos en común, que es la seguridad de las mujeres para tener una vida libre de violencia. Insisto en que la reunión también ha sido fructífera, es una primera reunión, así que esto vamos a seguir avanzando. Pero para hacer un paso inicial, la verdad que muy contentas y muy agradecidas de ser convocadas, porque es necesario que se escuchen las visiones de todos los espacios. Y también un poco en esto de los puntos en común que tienen, por ahí resaltar algo que salió en la reunión y esto de la decisión política, que todos o todos los que están hoy reunidos acá manifestaron la decisión política de poder abordar este tema. Sí, sí, seguro. La decisión de cuidar a las mujeres, a las mujeres de Rafaela y de la zona, por supuesto que está. Es una decisión, la creación de la oficina sí lo demuestra. Y bueno, vamos a seguir avanzando en este aspecto desde todos los sectores que sean convenientes. Bueno, el concejal, el doctor Silvio Bonafé, dio una gran noticia con respecto a posibles espacios para pensar en un megaproyecto como sería lo ideal, en un espacio que va a quedar vacío en su momento, que es el actual hospital. Bueno, ahí se contaría con una parte destinada a mujeres en situación de violencia como algo que sería posible, pero bueno, más a largo plazo, porque se necesita la verdad que un presupuesto bastante importante para que sea, como dijimos siempre, que nosotros en realidad apuntamos a una casa modelo teniendo en cuenta la experiencia que tenemos con las casas actuales existentes, que no suele ser la mejor debido a un montón de carencias. Apuntaríamos como Rafaela a tener algún tipo de casa modelo donde las mujeres salgan realmente distintas, fortalecidas de la manera en la cual entraron. Hay que garantizar un montón de situaciones que se les está vulnerando desde un principio que tiene que ver con educación, trabajo, vivienda, y ese es un trabajo muy largo y muy arduo que generalmente en un mes es muy difícil de lograr. Y sumar también al trabajo posterior de una casa, porque muchas veces nos pasa, tenemos una mujer alojada en alguna casa de amparo de la red provincial, y lamentablemente hay que pensar siempre en el egreso en realidad. Cuando egresa, el Estado, tanto local y provincial también, tiene que sumar esfuerzos para que ella, para que no sea solamente un ideal de vida esto de vivir sin violencia, sino llevarlo a cabo, poder tener sus proyectos, poder estar tranquila, poder rehacer su vida, y ahí es donde también tenemos que poner todas nuestras fuerzas para poder trabajar en conjunto. Bien, también rescatar algo que dijo la concejala Eva Garrapa, que bueno, no perdemos de vista esto, desde la oficina hacemos hincapié en que paralelamente tenemos que seguir militando, activando para decir, bueno, ¿por qué es la mujer la que se tiene que ir? ¿Por qué en realidad no es el hombre el que tiene que cumplir una pena de determinado tiempo? O, bueno, los que tienen posibilidad de recuperarse, recuperarse. Hay experiencias en Chile, en España, en un montón de países de trabajar en la rehabilitación de hombres que ejercen violencia, porque si no trabajamos sobre el hombre, la mujer queda a resguardo en una casa, el hombre queda sin ningún tipo de sanción, no solo que sin ningún tipo de sanción, sino que reproduciendo esas situaciones, muchas veces con los hijos, con las hijas, o con otras mujeres. Entonces, trabajar también ese tema de qué hacer con el hombre, nos parece una pata fundamental desde lo penal, desde que se sancione como corresponde, se implican un montón de reformas, que no va a ser fácil, pero que desde la oficina le vamos a dar pelea siempre, y también en, bueno, cómo trabajar con aquellos que pueden llegar a reconocerse, que es un trabajo difícil, pero no imposible, y poder cambiar su conducta, ¿no? Para no seguir reproduciendo como ha pasado. Hace poco, un hombre que había matado a la expareja, terminó matando también a la pareja actual. Sí, que eso pasa todo el día, se reproduce. La mujer, a lo mejor puede rehacer su vida, con suerte, o no, que es a donde nosotras tendemos a apelar, pero cuando la rehace, ese hombre conoce a otra mujer y sigue reproduciendo esta lógica violenta. Entonces, hay que tener una mirada amplia, transversal, y necesariamente que integre muchas disciplinas. Y también el trabajo preventivo, que lo hacemos desde la oficina con las mujeres, de poder detectar a tiempo situaciones de violencia, identificarlas y salir lo antes posible, porque después cada vez es más difícil. Pero bueno, este es un trabajo que se hace desde la infancia. Poder trabajar con las mujeres para que no reproduzcan situaciones que a lo mejor vienen teniendo desde su casa. Es un trabajo que hay que hacerlo desde la más temprana infancia y que empezamos a hacerlo con las escuelas. La idea también es poder desde el jardín, poder que cada mujer tenga incorporado que tiene derecho a una vida sin violencia. Parece algo como, bueno, obvio, pero en realidad muchas mujeres no lo saben. Es como que es lo que les toca y les sigue tocando. Y reconocerse como víctimas es muy difícil. Es un trabajo arduo que cuanto más preventivamente se pueda trabajar con la mujer también, bueno, menos situaciones vamos a ir teniendo de este tipo. Bueno, muchas gracias. Gracias.